Te damos muchas gracias, nuestro Dios, porque esta mañana tan hermosa, con este clima tan maravilloso, podemos estar reunidos aquí. Te agradecemos porque no solo las puertas de tu casa se abren, sino también tus brazos, para recibirnos así como somos, así como venimos, con nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Rogamos que en esta mañana tus brazos nos llenen de tanto consuelo y tanto amor, que al salir de aquí salgamos con una nueva perspectiva de vida. Rogamos por aquellos que todavía están viniendo, que tú puedas proteger sus pasos hasta este lugar. Y rogamos especialmente por aquellos que están pasando por alguna enfermedad, sé tú colocando tu mano de amor sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día para todos. Feliz sábado. ¿Tan tímidos o el ratón comió la lengua, miran el dicho? ¿No? ¿O es muy temprano la mañana? ¿También? ¿Feliz sábado? ¡Feliz sábado! Ahí estamos, mucho mejor. Es una alegría poder estar aquí con ustedes y la perspectiva es de acompañarlos todos los días de esta semana. Y bueno, es la segunda vez que vengo acá. Estuve ya en, me parece que en una asamblea de pastores que se celebró por aquí cerca y había un tiempo de predicación. Aquí a las noches, recuerdo haber estado ahí arriba, embelezado con la araña, mirando y escuchando el sermón. Los felicito porque tienen una iglesia hermosa, una iglesia muy hermosa. Es una iglesia representativa. Es una iglesia que da ganas de invitar a la gente que venga. Y esto no en desmedro de las otras, porque podemos ayudar a las otras iglesias que están siendo construidas o que necesitan una remodelación. Pero los felicito por la hermosa iglesia que han sabido construir durante este tiempo. Bueno, bien decía Ezequiel, mi nombre es José Peñafiel. Nací en la República del Ecuador hace 15 años. Perdón, a los 15 años llegué a la Argentina. ¿Ahí puede ser? Y ya llevo 10 años viviendo aquí. Perdón, llevo 10 años trabajando como pastor. Y ya más de la mitad de mi vida viviendo en Argentina. Yo digo que soy argentino. Me considero como argentino. Y mi esposa al comienzo luchaba conmigo y me decía, ¿y tu nacionalidad y tu naturalización? Y yo le decía, bueno, ya va a llegar. Hasta que un momento me di cuenta, al regresar a visitar a mis padres que viven en el Ecuador, que yo pensaba distinto. Y volví y me di cuenta de que yo tenía la mentalidad de un argentino. Me formé mi adolescencia, mi universidad, mi manera de ver el mundo es de un argentino. Y le dije a mi esposa, hoy es natural. Ya está. Descubrí que hacía años no cantaba el himno nacional del Ecuador y que en cada acto yo escuchaba y no la tarareaba. Yo repetía la letra del himno. Y un día mi esposa me miró y se emocionó. Me abrazaba. Me decía, sos uno de los nuestros. Y le dije, sí, y no me molesta. Es así. Mi esposa es entrerriana. No pudo acompañarme ahora, pero llegará el jueves, este jueves. Le compré un pasaje de sorpresa porque el viernes cumplimos 10 años de casados. Así que quería que estemos juntos acá. Y la idea es poder celebrar juntos allí nuestro décimo aniversario de casados. No tenemos hijos todavía. Yo considero que estamos de luna de miel todavía. Y uno en la luna de miel no piensa en los hijos todavía, ¿verdad? Mi suegro sí. Y mi suegra también. De hecho, mis padres ya perdieron las esperanzas. Vieron que cuando uno está de novio siempre preguntan. En realidad, cuando uno está soltero, ¿qué preguntan? ¿Y la novio para cuándo? La gente es ansiosa. La gente nunca queda conforme. Cuando te pones de novio, ¿qué te preguntan? ¿Y las campanas para cuándo? ¿Y cuando te casás, qué te dicen? ¿Y los hijos para cuándo? A uno nunca nos dejan vivir, ¿se dieron cuenta? ¿Los hijos para cuándo? Y cuando llegan los hijos, llega el primero, ¿qué dicen? ¿Y el segundo? Y si son dos baroncitos, dos nenas, automáticamente. ¿Y el desempate para cuándo? La nena. Y así, ¿verdad? Bueno, nosotros morimos en el casamiento con él. ¿Y el nene para cuándo? Bueno, ya fue, ya pasó esa época, pero bueno, estamos felices allí, sin planificarlos todavía, en realidad soñando en planificarlos, pero nos consideramos bastante jóvenes todavía y queremos seguir el camino del Señor. Dirigiendo la red Nuevo Tiempo Argentina, quiero tirarles algunos datos. Estamos transmitiendo y quiero saludar en vivo y en directo a todos nuestros amigos de la ciudad de Neuquén que nos reciben en la señal de la 106.1 FM. En Neuquén y en localidades aledañas también, vos que estás ahí escuchándonos en la radio, recibe un saludo cordial desde Islas Malvinas, 857, aquí en la ciudad de Neuquén. Bien, escuché este saludo que te van a mandar todos. Digan hola, por favor. Uno, dos, tres. ¡Hola! Bien, somos un grupo grande acá y vamos a estar reunidos desde mañana a las 20 horas. Vos que estás escuchando la radio Nuevo Tiempo Neuquén, podés acercarte a Malvinas, 857, desde mañana a las 20. Vamos a tener reflexiones espirituales acerca de Semana Santa y qué es lo que ocurrió. Bueno, quiero contarles que la radio Nuevo Tiempo se encuentra en prácticamente todas las provincias de la Argentina, ya sea por señal abierta de alguna repetidora Nuevo Tiempo, de alguna señal amiga que nos transmite, o bien por internet. La aplicación Nuevo Tiempo, Radio Nuevo Tiempo, ustedes pueden descargarla y escucharla, o escuchar en vivo desde algún dispositivo conectado al Wi-Fi de casa. ¿Por qué? Porque la radio ha cambiado, la señal ha mudado, ya la gente te escucha la radio de aire generalmente en el auto. No siempre, ya no te venden el dispositivo, el aparato ese que conectás, que tiene la antena, ¿se acuerdan del aparato con la antena esa que levantabas? Y estabas ahí que decías... No, esta no es. Y llegabas hasta la radio. Ya no te venden ese aparato. Las comunicaciones han cambiado. Entonces, todo pasa por internet. En la Radio Nuevo Tiempo la podés escuchar por internet. Radio Nuevo Tiempo Argentina podés escucharla por internet. Radio Nuevo Tiempo Brasil podés escucharla por internet. Desde Buenos Aires transmitimos la señal de Nuevo Tiempo Argentina, con programación local, con programación, con el acento argentino, ¿verdad? Que nos llama la atención, que nos gusta, que es desde acá, ¿verdad? Y entonces pueden ustedes escucharla también a través de sus dispositivos. En el colectivo, en algún momento en el trabajo o en casa mismo pueden escuchar Radio Nuevo Tiempo. TV Nuevo Tiempo, queridos, se encuentra en muchísimas provincias. El público potencial de la red Nuevo Tiempo, TV y Radio Nuevo Tiempo es de aproximadamente 18 a 20 millones de personas solo en Argentina. El amén me lo quedó para mí, ¿eh? Se está predicándose la palabra todo el tiempo allí. TV Nuevo Tiempo. Estamos produciendo en Argentina tres programas que enviamos a TV Nuevo Tiempo Brasil, que hace un compilado de programas de Chile, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, empaqueta todo y lo vuelve a lanzar como TV Nuevo Tiempo en Español. Dentro de la programación de TV Nuevo Tiempo en Español, tres programas inéditos, inéditos, semanalmente, son producidos en Argentina. Dos en la Universidad Antista del Plata, Bienestar, y el segundo se llama Blog de Notas, y el otro Una Luz en el Camino. Bueno, TV, 28 minutos de televisión que aparecen allí. Usted puede ver TV Nuevo Tiempo también por internet, entre al canal de YouTube, coloque allí TV Nuevo Tiempo en vivo y entrará a la programación de TV Nuevo Tiempo. Estamos allí. Ahora, permítanme hablarles de Argentina. ¿El programa Una Luz en el Camino lo ubican? ¿Cuántos minutos dura el programa Una Luz en el Camino aproximadamente? Ah, ya, ya, ya. Segunda oportunidad. ¿Cuántos minutos dura? Ya, ya, ya les dio miedo, ¿verdad? Cinco minutos duraba hasta inicios de 2018. Pero como estamos en la cultura de lo micro, de lo rápido allí, le tuvimos que bajar el segundaje, porque ya quedaba un poco largo cinco minutos. ¿Cuántos minutos? Ah, pero ustedes son vivos porque ustedes trabajan en eso. Cuatro minutos dura desde comienzo de 2018 el programa Una Luz en el Camino. Ustedes no lo habían notado, ¿saben por qué? Porque estamos acostumbrados a lo rápido, ¿verdad? Salimos corriendo acá y allá y demás. Cuatro minutos. El desafío es lograr hacerlo en tres minutos. Pero ahí ya va a ser muy cortito por ahora, así que dijimos vamos a arrastrarle un par de años más. Quiero contarles que el programa Una Luz en el Camino este año cumple. ¿Cuántos años? No pueden responder allá arriba. ¿Cuántos años cumple? Tengo una birome de Una Luz en el Camino aquí para regalarle a quien me diga cuántos años cumple el programa Una Luz en el Camino este año. ¿Cuánto? Ok, 55 años, eso es correcto. Por aquí, hola, la cámara. Esa birome es para usted. 55 años cumple este año y vamos a hacer una celebración que más que nada vamos a compartirla a través de las redes sociales también. Y un cambio. Esta nueva temporada, el programa Una Luz en el Camino hizo un giro de volante, especialmente en su gráfica, en su diseño. Y esta nueva temporada vamos a ir jubilando la cortina que venía acompañándonos hace muchos años ya. ¿Se acuerdan de la cortina? Hermosa cortina. Terminó. Ya le tocó retirarse, colgó los guantes y estamos inaugurando una nueva cortina que va a ir junto al programa, con una nueva gráfica también, junto al programa de radio y de TV, porque va a manejarse la misma cortina musical. ¿Está bien? Una cortina hecha por Nuevo Tiempo Argentina, una cortina producida por nosotros y que estará allí acompañando. Ya está editado, ya está todo, ya está listo para ser enviado y ustedes van a escuchar y va a ocurrir lo mismo que ocurrió en un principio con la cortina anterior. ¿Sabe cuál va a ser? Que usted va a pensar, qué fea esa cortina, por favor. Pero van a pasar dos años y usted va a decir, ay, yo escucho esa música y es una luz en el camino acá. Tranquilos, tranquilos, se van a acostumbrar. ¿Se acuerdan la primera cortina de una luz en el camino? ¿No? Jakovsky, era fuerte la cortina. Tan, 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 tan. Esa cortina, uno dice, epa, fuerte esa cortina, me alarma. Bueno, después cambió a la que conocemos y ahora cambia una vez más y la idea es irnos ayornando al tiempo en el que estamos viviendo. El programa Una Luz en el Camino TV se transmite por Canal 13. ¿A qué hora, hermanos? Ah, muy bien. O sea, ¿y la mañana qué días? Los sábados. Muy bien. Ya les da miedo responder. Porque hasta la semana antepasada estuvimos saliendo a las 6.30, pero solo durante un mes, por un desajuste de Canal 13. Pero desde la semana pasada volvimos a nuestro horario habitual de las 6 de la mañana. El programa Una Luz en el Camino se viene produciendo para TV 28 minutos hace prácticamente dos años atrás. Y el próximo mes, no, ya estamos en abril. Este mes, después de Semana Santa, vamos a grabar las primeras cuatro series para este siguiente mes de mayo, renovarla. Ustedes van a encontrar un programa renovado. ¿Saben cuántas personas, cuánto es el rating de ese día en Canal 13 a ese horario? ¿Seis de la mañana? El rating general de los programas de televisión a ese horario están en 0.4, 0.5, 0.7 el mejor, pero es rarísimo. Nadie mira televisión a ese horario. Canal 13 se pega un salto a 1.3, a las 6 en punto, 6 y 5 de la mañana se dispara 1.3. Eso significa 130.000 televisores encendidos en Argentina. No puedo decir 130.000 personas, 130.000 televisores. Pueden haber dos, tres detrás de cada televisor. No sabemos cuántos exactamente miran. Pero 130.000 televisores. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que la mayoría no son adventistas. Porque yo no conocía una mayoría de adventistas que se despierte el sábado a las 6 de la mañana. No, señor. Pero un viernes puede ser. Aún el domingo para llevar a los chicos al club. Pero el sábado no. No, descansamos un poco más. Y en una ocasión cuando yo dije esto, una hermana se ofendió y levantó la mano y dijo, Pastor, ¿y usted se levanta a 6 de la mañana a ver el programa? Le dije, hermana, no. Y la respuesta, por supuesto. ¿Usted es el director de Nuevo Tiempo Argentina? Y no veo una luz en el camino. Y le dije, claro que lo veo, hermana. De paso, yo tengo que revisarlo antes de mandárselo a Canal 13, así que lo veo siempre. Ah, pero eso no se vale. Yo, hermana, no tengo televisión en casa. Uso internet solamente. A las 10 de la mañana, todos los sábados, ustedes pueden entrar a la página, al canal de YouTube, a nuestro canal de YouTube de Una Luz en el Camino, y mirar el programa que se transmitió en Canal 13 ese mismo día. ¿Está bien? Si alguno tiene un contacto con la televisión local acá, y le gustaría que vayamos a hablar en estos días, para incluir el programa de media hora, Una Luz en el Camino, en esa televisión, me avisa y vamos juntos. Porque es algo que queremos hacer. No queremos quedarnos solo en Canal 13. Queremos ir multiplicándonos en las distintas televisiones locales, en otros horarios donde ellos puedan ofrecernos un mejor espacio, o un espacio similar al de Canal 13. ¿Está bien? Lo dejo allí. Podemos ir charlando. Hermanos, me pasé de publicidades. Quisiera compartir con ustedes un mensaje de la Palabra de Dios, compartirlo con nuestros amigos que nos escuchan también en la 106.1, pero no sin antes hacer algo que nos hace bien y que nos une bastante. ¿Ok? En cierta ocasión estaba dando una serie de conferencias y hablábamos acerca de los estados emocionales y cuán emocional es el ser humano y cuántas necesidades tenemos nosotros, los seres humanos. Y yo dije, necesitamos en promedio tres abrazos por día. Y había un psicólogo que estaba allí. Y cuando salí de la reunión le pregunté a ese psicólogo, ¿son tres abrazos? Porque vos me miraste medio feo. Y me dijo, son ocho abrazos. Antes eran tres abrazos. Son ocho abrazos. Los abrazos tienden a conectar a las personas y hacerlas sentirse importantes y que valen mucho. Toque a usted a una persona con un abrazo respetuoso y con un amor genuino y sincero, y esa persona no necesita buscarlo allá afuera. Donde hay gente malintencionada. Abrace a sus hijos. Abrace a sus hijas. La Biblia dice que Jesús tocó a muchas personas. Había un leproso. Nadie quería tocar a ese leproso. Y la Biblia dice, Jesús lo tocó. Y yo les aseguro que no fue un toque científico. A ver cómo se te desprende la piel, la nariz, la oreja, la tenés acá colgando. No, no fue así el toque. Seguramente lo abrazó. Así que cuando este psicólogo me dijo eso, mi esposa estaba al lado y yo la vi que sacó el celular y empezó a calcular. Digo, ¿qué estás haciendo? Estoy sumando un retroactivo que te voy a cobrar por los abrazos que me debes. Así que para que nadie se dé abrazos, quiero invitarlos a que todos se pongan en pie en este momento y que reparta por lo menos ocho abrazos el día de hoy, ahora. Pónganse en pie. Abrace. Abrace, abrace, abrace. Sí, busque a una persona. Ocho abrazos, reciba, entregue ocho abrazos. Todos los abrazos que haga falta. Usted que nos escucha en la 106.1 también puede darle un abrazo a una persona. Dele un abrazo. A veces nos desacostumbramos de abrazar a nuestra familia, a nuestros amigos. Y cuando eso pasa, el ambiente se pone tenue en casa. Dele un abrazo a la persona que tiene ahí cerca. Dele uno, dos abrazos. Los que sean necesarios. Les aseguro que en su casa ustedes van a poder vivir una transformación. Ese hogar va a ser transformado también a través de los abrazos. El cariño demostrado. Un abrazo significa eso. Significa quiero que estés cerca de mí. Uno abre las extremidades y se une con otra persona. Y ahí se abraza. Y hay abrazos que salvan la vida. En un lugar donde fui pastor por tres años. Estaba acompañando al Instituto Adventista allí. En un encuentro de padres. Y el director pasó y dijo. Ustedes se conocen de hace años. Porque muchos padres que están aquí acompañan a sus hijos. Y ya saben que usted es el papá de Camilita que es la mejor amiga de mi hija. Pero entre ustedes nunca se hablan. Esperan allá afuera que salgan sus hijos. ¿Por qué no nos damos un abrazo? Y empezaron a abrazarse. Y al comienzo era medio extraño, ¿verdad? Abrazarse. Yo estoy sentado allí. Y en eso veo que se levanta un hombre de la primera fila. Grande, como un ropero. Y lo abraza al rector. Y vieron esos abrazos que descargan algo del corazón. Y estuvieron un rato ahí. Y ya la gente dejó de abrazarse. Y yo veía los brazos del rector. ¿Vieron cuando alguien está muy emocionado abrazándonos y no compartimos la misma emoción? Y después de pasar ciertos segundos uno empieza a palmear. Esa palmadita significa. Ya está, gracias. Ya recibí tu cariño. Y el rector palmeó una o dos veces y el hombre no lo soltaba. Y yo estaba al lado y dije, bueno, voy a tomar el micrófono y voy a seguir. Y el hombre grandote empezó a temblar. Estaba quebrado. Y la gente entendió. Y la gente empezó a aplaudir. Y ese día ese rector le salvó la vida a un padre de familia. Se sentaron juntos. Lloraron juntos. Charlaron. Cuando usted abraza a alguien, usted está entrando en una esfera especial, cercana. Cuando usted abraza a alguien, usted le está diciendo, yo me intereso por vos. Y eso pasó. Ese rector abrazó a este hombre. Y entré en la historia porque me invitaron a entrevistarme con él después. Ese hombre era un millonario de esa ciudad. Tenía que atender nutricionalmente, tenía un contrato para atender nutricionalmente a los hospitales de la provincia, de esa provincia. Tenía una empresa. Tenía mucho dinero. Pero estaba vacío. Tenía una crisis familiar. No conectaba con su hija. Y Dios se cruzó en el camino. A través de un abrazo. Empezó a estudiar la Biblia. Estacionaba su auto en esa iglesia del instituto. Ahí estacionaba el auto. Ustedes veían que era el único auto estacionado en ese estacionamiento. Todos los demás nos daba vergüenza y los estacionábamos a la vuelta. Era un convertible. Un BMW esos convertibles que hacen mucho ruido. Él llegaba ahí. De lo más sencillo. ¿Vieron que las personas se ponen más espirituales durante Semana Santa? Hasta la televisión empieza a pasarnos películas sobre qué cosas. Sobre la vida de Jesús y la muerte de Jesús especialmente. La tele. Son medios seculares. Empieza a colocar eso. Aproveche este tiempo. Las personas están abiertas. Las personas quieren. Las personas buscan. Aproveche este escenario natural de una fecha extraordinaria. Más allá de si ocurrió o no ocurrió en este tiempo la muerte de Jesús. Eso no importa. La gente necesita un abrazo. Acérquese. Y quiero invitar a alguien. O a algunos. O a todos. Yo no sé si ya tenés un grupo de Semana Santa. Yo no sé si tenés un grupo o si estás pensando en traer los domingos acá. Yo no sé si tenés a un pariente, algún vecino y no te animás a invitarlo a estudiar la Biblia. Invítalo a un grupo de Semana Santa. Y yo me coloco como voluntario. Yo vine esta semana a trabajar aquí con ustedes. Yo voy a estar todas las noches aquí y durante el día visitando. Pero te quiero lanzar una. ¿Puedo? ¿Tenés alguna idea loca para hacer en Semana Santa? Yo quiero acompañarte. Yo ya di Semana Santa a las 6 de la mañana durante un martes a un jueves. 6 de la mañana en una fábrica de pastas. Me encantan esas ideas. No había otra forma de llegar a esa gente. De hecho me habían invitado para que a las 4 empecemos. Yo dije al dueño de la fábrica. Me parece que es muy temprano para ustedes. No, nosotros nos levantamos mucho antes. Yo lo que quería era zafar y llegar un poquito más tarde. 6 de la mañana. Ese grupo continuó reuniéndose una vez a la semana. Y al final del año bauticé a varios de esos miembros de ese grupo. Se convirtió en un probadivet después esa historia. Y conté esta historia y un hermano de la zona de Virasoro, provincia de Corrientes. Me dijo, yo tengo una panadería y lo voy a hacer. Y lo hizo. Y empezó a estudiar con un montón de gente. Imagínense, en la panadería mientras vende dice, queridos, denme 5 minutos, queremos una reflexión. Y ahí estaba. Otro anciano que a la gente mientras estaba pidiendo el pan, escuchaba un mensaje de esperanza. 5 minutos. Y hay que encontrar la gente donde está. ¿Tenés un grupo o no tenés un grupo? Te estoy tirando ideas. Ponelas en oración. Y si mañana a la mañana o a media tarde tenés algo que te surge, avísanos. De lunes al próximo sábado yo voy a estar acá con ustedes. Avísenme. Me encantaría acompañarlos y compartir alguna reflexión con las personas. La idea es romper prejuicios y generar una oportunidad. Ok. Les dejo la idea. Acérquense con confianza. Pídanme que los acompañe. El único horario que no podría serían las 20 que vamos a estar acá. Pero en cualquier otro horario estamos disponibles. Es para eso que hemos venido. Muy bien. Quisiera invitarlos al libro de hechos. El libro de hechos. La Semana Santa de este año se llama Renacidos. Nuevo Corazón. Y el libro de hechos habla exactamente sobre eso. Sobre el renacimiento que tienen muchas personas cuando se acercan a Dios. Y también es una invitación para nosotros. El libro de hechos, escrito por el doctor Lucas, por eso tiene tantos detalles. Un médico, una persona que aplica un método de investigación. Y entonces va, pregunta aquí, pregunta allá, se entrevista aquí, se entrevista acá. Y él obtiene detalles. Dice el texto, Hechos 1 y arrancamos desde el versículo 1 en adelante. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandatos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante ¿cuántos días? ¿Cuarenta días? ¿Y de qué les hablaba? Del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no, ¿qué cosa? Que no se fueran de dónde, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Permíteme esta mañana hablar de Jerusalén como un elemento simbólico y no solamente como un elemento literal. Permíteme esta mañana extraer la idea de Jerusalén como un lugar donde te encontrás con el Señor. Permíteme esta mañana explicarte que Jerusalén en este contexto, en este contexto y en un contexto anterior, tendrá que ver en este sermón, en esta meditación, con un contexto de relación cercana con Dios. Es fácil irse de Jerusalén. De hecho es placentero irse de Jerusalén. ¿En qué sentido? Permítame explicarles. Hace exactamente un mes me encontraba en Jerusalén. Con mi esposa hicimos un viaje. Encontramos una oferta. Tuvimos que vender el auto. Juntamos y nos fuimos a Jerusalén. Jerusalén se encuentra en una elevación. Toda la ciudad. De hecho, cuando vos subiste desde Jericó, realmente lo que dice la Escritura es así. Subió a Jerusalén. Subís. Y llegamos ahí. Subís. Es difícil llegar. Y me imagino, llegar a pie a Jerusalén es escalar. Era escalar en ese tiempo. Hoy hay autopistas por todos lados. Y vos vas, pero vos ves que el auto te pide, te exige que subas. Irse a Galilea es lo más lindo que hay. Salir de Jerusalén es lo más lindo que hay. Es todo bajada. Es fácil. Y cuando fuimos a Galilea, descendíamos. Imaginándonos, por acá cerca anduvo Cristo. Y fue hasta Galilea. 130, 140 kilómetros. Un viaje de tres días. Cuando volvimos a Jerusalén, la última semana, otra subida. 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 Estaban juntos. En el Monte de los Olivos. Y Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué Jesús les dice que no se fueran de Jerusalén? Porque si ustedes me acompañan a Lucas, el capítulo 24, nosotros vamos a encontrar la parte principal de nuestra historia de esta mañana. Lucas capítulo 24. El mismo autor, el doctor Lucas, escribe un relato que no aparece con tanto lujo de detalle en el resto de los evangelios. No aparece con tanto lujo de detalles. Lucas capítulo 24, versículo 36. Perdón, versículo 13. Después vamos a ir al 36. El capítulo 24 arranca presentando la resurrección de Cristo y lo que impacta en los seguidores de Jesús, la resurrección. Lo vieron muerto, lo vieron clavado a una cruz, vieron su cuerpo desmembrado casi, desangrado. Escucharon su voz que se tambaleaba. Escucharon despedirse de la vida. Y lo vieron expirar. Para ellos fue muy real. Estuvieron allí. Tocaron su sangre. Quebrantados lloraban y lo miraban. No entendían lo que pasaba. Fue enterrado. Y el domingo resucita. Cuando van las mujeres a ver la tumba de Jesús, se encuentran con un ángel sentado sobre la roca. Que conversa con ellas. Va Pedro, va Juan. Bueno, ese mismo día, versículo 13, ese mismo día, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén. A ver, cuando Jesús les dice a ellos, no se vayan de Jerusalén, tal vez está pensando en estos dos discípulos. El día de la resurrección. El día que había que celebrarlo. El día en el que el cielo hizo una fiesta. Dos discípulos perdían la fe. Dos. Se fueron de Jerusalén. Regresaron a Emaús. Perdieron la fe. Abandonaron sus convicciones. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieren. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y yo imagino que tal vez Jesús estaba esperando una respuesta como, bueno, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, prometido, desde Génesis 3.15, pasando por todas las promesas de Salmos, pasando por los profetas mayores y menores, Jesucristo, el Salvador, profetizado en Isaías 53 como el cordero sufriente, que viene y paga las consecuencias de nuestros pecados. Jesús ha muerto. Y bueno, vamos a casa a juntar algo de ropa para volver porque las mujeres nos han dicho que resucitó y queremos estar limpios y bien vestidos con nueva ropa para recibirlo. Tal vez Jesús esperaba esa explicación. Pero no. ¿Qué ocurrió? La respuesta dice, y ellos le dijeron, versículo 19, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Interesante. Hay personas que viven fuera de Jerusalén porque han olvidado lo que Jesús dijo. Es más fácil abandonar Jerusalén cuando uno vive lejos de lo que puede enseñarte la palabra de Dios. La Iglesia Adventista del séptimo día, desde hace un par de años, a nivel mundial, ha cambiado su eslogan de esperanza. Ya no se utiliza a nivel mundial la palabra esperanza. ¿Qué es lo que ofrece la Iglesia Adventista del séptimo día? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Entender qué cosa? Hemos sido tradicionalmente conocidos como el pueblo de la Biblia. Podemos enseñarte a entender la Escritura. Ese es el eslogan de la Iglesia Adventista mundial. Podemos ayudarte a entender mejor la Escritura. ¿Por qué? Porque dentro de la Escritura vas a encontrar esperanza. Porque dentro de la Escritura encontrarás paz, encontrarás consuelo. Dentro de la Escritura encontrarás respuestas a tus inquietudes. Podés buscarla en muchas otras obras. Alguien me refutó muchas veces diciéndome, pero ¿cómo creen en un libro tan antiguo? Ok, muéstrame entonces una guía moderna. Una guía que me diga de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Pero que además me dé esperanza, pero que además tenga el poder suficiente para transformar mi vida. Muéstrame una nueva guía, sea un libro, sea una filosofía, sea lo que sea. Que le quite las ganas de beber a un bebedor de 30 años de experiencia. Que le restaure su familia. Que lo convierta en un hombre nuevo. Que lo convierta en un líder de iglesia. Que no sea reconocido por sus antiguos amigos como el anterior, sino como este es alguien nuevo. Muéstrame, yo ya lo vi. Yo viví ya eso. Yo conocí ya a esa persona. Muéstrame otra filosofía que reemplace a la Biblia, pero que tenga exactamente el mismo poder o mayor poder que la Biblia. Muéstrame a un hombre que haya enseñado tantas cosas maravillosas acerca del respeto, de los valores, del dominio propio, de la supremacía del amor. Muéstrame a ese hombre y que al final de sus días haya muerto por sus seguidores. La mayoría de los grandes filósofos, la mayoría de los grandes hombres, de los grandes pensadores, la mayoría de los grandes maestros de la historia enseñaron muchas cosas. Muchos de ellos escribieron, pero ninguno de ellos murió por sus seguidores. Muéstrame a alguien. Apártate de las enseñanzas de la Biblia. Apártate del Salvador. Apártate de lo que la Biblia presenta. Apártate de sus profecías. Deja de estudiar la Biblia. Y poco a poco vos te vas de Jerusalén. Es fácil. Es lindo. Es todo en bajada. Es descender. No te vayas de Jerusalén. ¿Vos conocés a alguien que vive fuera de Jerusalén? Invítalo. Al contrario, estar en Jerusalén y permanecer en Jerusalén es todo un desafío. Hay muchas colinas. Es la vida cristiana misma. Hay que ir de acá para allá. A veces estás bien, a veces te va mal. Estar en Jerusalén no significa que todo va a ir bien. Vivir en Jerusalén, vivir con Cristo. Hay muchas personas que creen, ah, pero desde que yo me hice cristiano pensé que los problemas se iban a acabar. Y esa no es una promesa. Fíjate lo que dice la Biblia. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicciones. Pero confiad. Yo vencí al mundo, dijo Jesús. Apártese de la palabra. Eso es lo que hicieron los discípulos. Se apartaron de la palabra. ¿Cómo no prestaron atención? ¿Cómo no miraron las profecías? Que decían que el Salvador tenía que vivir y morir de esa manera. Jesús, entonces, en ese momento, esperando que ellos le dieran una explicación profunda de haber entendido el mensaje. Jesús, versículo 25, les dijo. Insensatos y tardos de corazón para creer, ¿qué cosa? Todos los que los profetas han dicho, en otras palabras, ¿por qué te apartaste de las Escrituras? Las Escrituras te pueden ayudar a entender muchas cosas de la vida, pero aquí en tu caminar diario te van a dar esperanza y consuelo y paz. Porque la Escritura tiene poder. Jesús, entonces, desenvaina la espada y empieza suavemente a presentar los puntos de la palabra. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, desde el Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Más ellos le obligaron a quedarse. Esa expresión, le obligaron a quedarse, es extraordinaria. Es una expresión que significa que se aferraron a algo o a alguien y no lo querían dejar ir, ¿por qué? Porque habían quedado impactados. Algo ocurrió en ese momento. Algo ocurrió en ese momento. Les explicó desde Moisés hasta los profetas todo lo que en la Biblia, en la Escritura decían de él. ¡Qué lindo debe ser recibir un estudio bíblico de Jesús! ¡Qué emocionante! Caminaron la distancia de 60 estadios y mientras caminaban no se daban cuenta. Él les escribió todo. No sé qué palabras habrá utilizado. Pero en el corazón empezó a ocurrir algo. La palabra de Dios tiene ese poder. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Es una buena excusa. Tal vez conoces a alguien así. Después de un buen estudio bíblico. Y dice, quédate a tomar el té o el mate y vamos a compartir un poquito más. ¿Sabes lo que te está pidiendo? Háblame más que me muero de sed. Dime más. Necesito lo que estás diciendo. Y entro pues a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Más él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. ¿Qué decían? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. ¿Qué dice el texto? El versículo 33. Y entonces después de cenar y bañarse, volvieron a Jerusalén. Dice el texto así. Dice el texto así. ¿Tienen eso escrito en el texto? ¿Qué dice? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Tres cosas. Tres cosas. Todo aquel que se aparta de las enseñanzas de la palabra de Dios empieza a irse de Jerusalén, aunque no se dé cuenta. Es posible que tú conozcas a alguien que se ha ido de Jerusalén. Es posible que conozcas a alguien que nunca estuvo en una relación cercana con Cristo. Nunca estuvo en Jerusalén. Bueno, es tiempo de que te cruces en su camino. Que aparezcas junto a Él. Y le expliques el por qué vive aquí, el por qué sufre y qué es lo que nos espera. ¿Qué Él espera si acepta a Cristo? ¿Qué es lo que Cristo puede hacer por esa persona? Destín puede hacerlo. Si conoces a alguien que se fue de Jerusalén, buscálo en estos días. Háblale del Salvador. Del Salvador que no abandonó a sus discípulos, que no habían entendido la Escritura. Háblales del Salvador que no es vengativo y que no los dejó irse por bien hecho y por culpa de ellos, por apartarse, por no leer la Biblia. ¿Acaso no les dije tanto tiempo, tantas veces? No. Háblales de un Salvador que tuvo compasión de ellos, que se acercó para encender la llama de vuelta. Primera cosa, apartarse de la Escritura significa que te vas a ir de Jerusalén en cualquier momento. Nunca verla abierto significa que nunca estuviste en Jerusalén. Abrila para alguien en Semana Santa. Compartila con alguien. Segundo punto. Las Escrituras tienen un poder arrollador. Tremendo. Dice el texto, ¿acaso no ardía nuestro corazón en nosotros cuando Él nos hablaba las Escrituras? ¿Acaso no había un fuego acá adentro que nos hacía entender todo lo que habíamos vivido? ¿Acaso no entendíamos que el universo entero planificó este encuentro en Jesús estos tres años aquí en este lugar? ¿Acaso no ardía nuestro corazón de que el planeta Tierra fue iluminado por su gloria y especialmente acá y que lo vimos andar aquí y que lo abrazamos, lo tocamos? ¿Acaso no ardía en nuestros corazones el entender que el Salvador, el Creador del mundo, se tomó un tiempo para estar con nosotros? El poder de la Escritura. Él les habló de la Escritura. La Escritura tiene un poder para encender cualquier corazón apagado. La Escritura tiene un poder para llenar de consuelo cualquier corazón que ha perdido esperanza. La Escritura tiene un poder para reavivar cualquier vida aparentemente muerta. La Palabra de Dios es eficaz y aguda, como una espada de cuántos filos? Hasta el corazón, lo más profundo del cuerpo y te ayuda a discernir en qué te estás equivocando y en qué estás bien. Tercer punto. El poder de la Escritura moviliza, moviliza. Yo no conocía a alguien que estudiando la Biblia, escarbando en la Escritura, no se sienta movilizado a correr y dar buenas noticias a otra gente. No conocí. Y aquel que me dice, sí, yo la verdad que me siento encendido por la Escritura y esto está espectacular, pero, y vamos a contarle a alguien, no, 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 yo no soy para eso. Yo no conocí, ese caso no existe. En todo caso, esa persona no ha visto a Cristo. La Escritura tiene el poder de encender los corazones y movilizarlos. Ellos dejaron todo, ya no había cena. Él desaparece, ellos quieren salir corriendo detrás de él. ¿Dónde va a ir? A Jerusalén seguramente. No lo sé, corramos, vamos. Tenemos que compartirlo con alguien. Vamos. Y salen corriendo. A la noche. ¿Saben? A la noche no se viaja en Tierra Santa. En ese tiempo no se viajaba en Tierra Santa. No se viajaba. Hoy sí, está todo, es autopista, hay todo, es un país como cualquier otro. Pero en ese tiempo no se viajaba a la noche. Era peligroso. Te podías perder del camino. No habían señalizaciones como las de hoy. Tenemos una cantidad de fotos, hemos sacado más de 6.000 fotos. No les exagero porque ya hemos llevado una cámara con varias tarjetas. La otra cámara más chica. Los celulares explotaban. Tenemos una colección de fotografías que mi esposa, sacándole fotografías a los nombres de las ciudades en los carteles. Y dije, era llamativo, 50 kilómetros, Berceba, sacarle una foto, mirá a Berceba, es el lugar de la Biblia, tac. Entonces hay una carpeta que se llama carteles de Israel, están todos ahí. Meguido a la izquierda, sacarle. Migdal, Magdala para la derecha, sacarle fotografía. Jericó. Y así. No habían señales. No importa. Ellos salieron corriendo. Ellos hablaron. En el año 2005 viví en Colombia, ciudad de Bogotá, Colombia. Hermoso país, maravilloso. Lejos de todo lo que nos venden, la propaganda que nos venden de que todo está mal y que está todo prendido fuego y que está todo... No, no es tan así. No es. Viví en Bogotá. Bogotá debe andar entre los 13, 14 millones de habitantes. Es una metrópoli. Conocí a Margot. Margarita. En una reunión de un grupo pequeño. Había pasado Semana Santa. Y un hermano que lideraba el grupo pequeño en esa zona se había puesto en su cabeza el deseo de que allí hubiera una iglesia dentista. ¿Por qué? Porque estaba lejos de las demás. En la zona sur de Bogotá. En la zona sur de Bogotá. Y me invitó. Me dijo, pastor, yo necesito que vos vengas acá y que tengas las temáticas de los grupos pequeños durante toda esta semana. Será un placer. Y fuimos. La primera noche hablé y quedé impactado del lugar. Cuando uno va a un grupo pequeño, ¿qué espera a ver? ¿Qué es lo que uno se imagina que va a haber? Un living, una mesa y 20 sillas alrededor. Bueno, vos entrabas y vos te dabas cuenta de que la palabra había encendido un fuego en esa pareja. Eran dos esposos, sin hijos, grandes ya. Había encendido Dios un fuego en ese corazón y los había movilizado con su palabra. Porque cuando entré, quedé impactado. Aquí estaba el living. Había solo tres sillitas alrededor de un comedor que hacía de living. Al lado estaba la cocina. Aquí estaba la cama de ellos, sí, la cama matrimonial. Ahí, ahí, ahí. Un baño para aquel lado. Y un paticito tan pequeño que era solo para colgar ropa. Y se te acabó la casa. Y ellos ahí hicieron el grupo pequeño. Me senté a la cabecera de la cama. Para compartir la palabra. En serio. Yo me siento, pastor. Bueno, gracias. Qué raro. Me senté. No sé si estás captando el mensaje, ¿no? No necesitas tener una mansión para hacer un grupo, ¿no? Donde estés. Había un montón de invitados. Terminé de dar la reflexión. Invité a todos a empezar a estudiar la Biblia, a conocer a Cristo personalmente. Y entonces él se acerca y me dice, Pastor, hay una señora llamada Margarita. Le decimos, Margot es vecina de acá al lado. Quiere hablar con usted. Estuvo acá en el grupo. Sí, sí. Y me dice, solo que ella, todos los anteriores reuniones del grupo pequeño, ella es católica y tiene, es muy, muy comprometida con su iglesia. Y tiene las llaves de la capilla que está acá en la otra esquina. Ella abre la capilla. Ella realmente ama a Dios a su manera, como aprendió. Pero en cada reunión del grupo pequeño me hacía un escándalo acá y me discutía y hacía problemas. Y ella estuvo esta noche acá, sí, pero no dijo nada, Pastor. Digo, me hubieras advertido antes para venir un poco preparado. No, no, Pastor. Y ella quiere hablar con mí, con usted. Y digo, con todo el prontuario usted que me estás diciendo, no me dejes hablando solo con ella. Vení vos conmigo porque por cualquier cosa me va a rebolear algo por encima. Margarita, no muy alta, mediana estatura, me dijo, les voy a dar una oportunidad para que me enseñe sobre la Biblia. Pero quiero que sepa una cosa, yo voy a estudiar con mi Biblia. Y yo le respondí, y si son todas iguales, ¿cuál es el problema? Y estudiamos con su Biblia. Cada estudio era apasionante. Había una sed en el alma. Lamentablemente asistir a una iglesia no implica que vos estés comprometido con el Señor. Puede ser una buena costumbre. Es mejor ir a la iglesia comprometida. Pero si viniste y no estás comprometido, no hay problema, los mensajes son para vos también. Empezó a comprender a Jesús y empezó a entender a Jesús y descubrió a un Jesús que era diferente al que le habían enseñado. No era un Jesús malvado ni vengativo. Pasaron los miércoles y ella me empezó a recibir, una mujer grande ya, me empezó a recibir con un vaso de agua. Le daba vergüenza invitarme a comer. Tenía una heladería en su casa. Y un día me dijo, pastor, ¿a usted le gustan los helados? Sí, por supuesto. ¿Y qué sabor le gusta? Y mirá, no sé, me encanta el chocolate. ¿Por qué le dije eso? Todos los miércoles llegó a su casa y reemplazó el vaso de agua por dos bochas de chocolate. Digo, Margot, no hace falta. Entonces jugábamos a esto. Mira, yo te voy a pagar por esto que vos estás haciendo. No, yo me voy a ofender. Y durante un tiempo se dio cuenta de que yo le dejaba un billete escondido. Y después lo encontraba y seguro pensaba que era de ella. Yo se lo pagaba al helado. Y un día me preguntó, pastor, ¿a vos te gusta el higo en conserva? Ah, es lo más rico. Dice, porque acá lo comemos con queso. Uh, digo, eso me hace acordar cuando era niño había una higuera, mi mamá hacía en conserva y después lo comíamos con queso. ¿Por qué le dije eso? Ahora era dos bochas de helado de chocolate, higo y queso. Y estudiábamos la Biblia. Le dije, Margot, no hace falta, querida, que haga esto. No, no, a mí me gusta. Un día descubrió el billete que yo le dejaba y me persiguió hasta la esquina de la cuadra. Yo salí corriendo. Era una relación muy especial, como se dan cuenta. Dios encendió una hoguera en su corazón. Cuando terminé el año, ella fue bautizada. Y ella me dijo, recomiéndeme que yo quiero enseñarle a otras personas. Margot, yo te voy a recomendar todo lo que vos quieras. Porque yo ahora veo que el Señor te ha transformado. Cuando a mí me dijeron ese día que vos estabas allí en ese grupo y que después de que tuvimos el tema, me dijeron que vos te ponías un poco agresivo. Y me dice, yo te iba a decir un par de cosas ese día, allí delante de todos. Pero había algo que me sujetó y que me dijo, no, no. Y como yo sentí eso, yo me vi obligada, acá hay algo diferente, acá hay algo. Y ahí me acerqué, ahí hablamos. Y dije, no era yo, siempre fue Dios, siempre fue Cristo. Ella fue recomendada y trabajó como instructora bíblica, contratada por la asociación local allí. Y yo después volví, no estuve más en Colombia y volví a Argentina. No la volví a ver más. Ahora para Año Nuevo, una nieta me escribió un mensaje y me pasó su nuevo número de teléfono. Tengo que ser sinceros, todavía no la llamé. Pero ese primer año, nos hemos escrito algunas veces, ese primer año como instructora bíblica ella llevó a los pies de Cristo a 15 personas. 15 personas. Margot. Margot la agresiva, Margot la que reaccionaba. Margot recibió a Cristo en su corazón y su poder encendió su corazón. Y no solo eso, la movilizó. No te vayas de Jerusalén. Yo tal vez vine aquí y sin saberlo le estoy hablando a alguien que le está dando una última oportunidad a Cristo. Y yo vine a decirte, no te vayas de Jerusalén. Tal vez estoy hablando a alguien que viene luchando hace tiempo con una enfermedad y que ha perdido la esperanza en el poder de Cristo. Yo vine a decirte, no te vayas de Jerusalén porque Cristo tiene todo el poder. Aún si en su voluntad Él no resuelve aquí tu enfermedad, algún día te llevará a un lugar donde no habrá más enfermedades. No te vayas de Jerusalén. Tal vez yo estoy hablando a alguien que dijo, yo hoy es la última vez que voy a la iglesia porque me he peleado con los hermanos, porque no me dan bolilla, porque no aceptan los consejos, porque se pelean. Y yo vine a decirte, no te vayas de Jerusalén, quédate en este lugar. Quédate y persevera. La iglesia correcta no es la que menos se pelea, es la que enseña y cree y practica la verdad. Obviamente que no debería pelearse, pero aún entre los seguidores de Cristo, uno se suicidó y dos lo traicionaron. No te vayas de Jerusalén, quédate. Y ya que te quedaste, ¿qué te parece si esta semana hacemos un compromiso de acercarnos a la palabra como nunca antes? De darle la oportunidad que Cristo encienda con este poder el fuego que necesitamos en nuestro corazón. Y finalmente, ¿por qué no decirle a Jesús, movilízame? ¿Estás dispuesto? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Tomarías ese compromiso? Siete días, ocho días, dale la oportunidad a Cristo. Ocho días. Estudiando los últimos momentos de la vida de Cristo en la Tierra. Durante esta semana te voy a contar algunas experiencias que vivimos ahí en Tierra Santa y que significaron para nosotros y la perspectiva de de lo que Cristo tal vez pudo haber sentido allí. Me gustaría compartir contigo en estos días. Dale una oportunidad a Cristo. ¿Cuántos le van a dar una oportunidad a Cristo durante esta semana? Una más. Una oportunidad más. Permítanme orar. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque nos has dejado tu palabra, tu palabra que da vida, tu palabra que nos ayuda a renacer una vez más. Te damos muchas gracias porque no nos abandonaste, sino que viniste a este mundo a caminar entre nosotros y viniste con un objetivo, darnos esperanza. Quiero agradecerte porque nos das la fuerza siempre para mantenernos junto a ti. Pero tal vez, Señor, entre las vicisitudes de la vida, entre nuestros problemas, a veces queremos huir de Jerusalén. Danos fuerzas para quedarnos todavía un tiempo más. Danos fuerzas para quedarnos hasta tu venida. Y no solo eso, danos fuerzas, danos sabiduría. Enciende en nosotros el fuego, la pasión por contarles a otros que es lo que tú has hecho, que harás. Y traerlos hacia ti y para que cuando tú vengas también seamos mucho más esperándote. Bendice a esta iglesia especialmente. Bendice a los amigos que están escuchando ahí a través de la radio. Tal vez yo hablé hoy y hay algún corazón tocado allí. Bendice, Señor, a esa persona que no quiere salir de su casa por vergüenza. Bendice a esa persona que lucha entre lágrimas. Bendice y libera a esa persona que está sufriendo acoso, abuso y que está escuchando en este momento a través de la radio. Dale fuerzas para salir. Dale fuerzas para levantarse. Para abrir el corazón y darte una oportunidad más. Gracias por tu amor. Nos entregamos en tus manos agradeciéndote por todo lo que haces y lo que harás. Y todos te lo pedimos en el nombre de nuestro amigo, de nuestro salvador, de nuestro vecino. En el nombre de Jesús. Amén.